Música Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Grada Lateral Bueno, como veis en el título, voy a hablaros de Cristina Cubedo Y os pregunto, vale, para que me lo deis en comentarios, suscribiros que no cuesta nada Y darle me gusta al vídeo, que eso ayuda al canal Pero bueno, os formulo la pregunta de ¿Os vale para el Real Madrid? Bueno, yo os voy a comentar lo que es ella, vale Y ya a conclusión del vídeo, a ver que os parece, ¿no? He de decir que también es un vídeo en Youtube con sus jugadas y demás, ¿vale? Perteneciente al Valencia Y ahí podéis ver más detallado cosas, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que os comento, ¿no? Cristina Cubedo, jugadora de 22 años 1,77m, ¿vale? Pues jugó en el Villarreal desde 2014 al 2017 Estuvo en autonómica con el B, luego estuvo en segunda con el Villarreal Luego estuvo, fichó por el Valencia Club de Fútbol En 2017 hasta 2021 estuvo Debutó con 19 años el 6 de enero de 2019 Marca su primer gol el 9 de febrero de 2019, ¿vale? Todo esto con 19 añitos Es una jugadora, bueno, estando en el Valencia A deciros que en el 2020 estuvo en el draft, ¿vale? Junto a jugadoras conocidas, muy conocidas a día de hoy Como Smiza Como Slay Alexandri Que compartió pareja defensiva con ella Con Ona Baggi Con Patrick Con Aitana Con Mike Toroz O sea, jugadoras que... Que conocidas, ¿no? Y bueno También Luego ya en el 2021 fichó por el Unión de Granadilla, ¿no? Unión deportiva Granadilla-Tenerife Y bueno, a día de hoy Lleva 21 partidos en... En el Iberdrola Más los dos de la Copa de la Reina Lleva 23, ¿no? Es deciros que... Que debutó en... En septiembre con el equipo del Tenerife, ¿no? Y bueno, ya digo Es una jugadora, ¿vale? Por eso... Que va muy bien al AVP Y cubre muy bien en área Y aéreo en las AVP, como os comento Va... En los dos perfiles Tanto izquierdo como derecho Va bien También en las piernas izquierdas En la surda y la diestra Va también bien Que eso hace que saque bien el balón Rompiendo líneas A la hora de presionar al equipo contrario Y debido también a su corpulencia Por ese metro 77 A esa altura Al choque va muy bien para arriba Luego tenemos Que va... Corrige muy bien A la hora de volver, ¿no? De manera muy correcta Aunque a veces Sufre un poquitín también También Va muy bien al corte De manera extreme A la hora de uno contra uno O sea que es una jugadora Que... Que ya os digo, ¿no? Que va bien al corte Bien que tiene un buen juego aéreo En cuanto a los perfiles De la izquierda como la derecha Puede jugar Y también Circula muy bien la pelota Con... Con la izquierda y con la derecha Y solamente tiene dos añitos, ¿no? Y... Según Soserdona Que ahí lo veis O lo dejo Tiene un valor de mercado De 50.000 euros, ¿no? Y... Según se dice Acaba contrato este año Así que bueno Viendo lo que os he comentado Y viendo... Lo que he dicho Eh... ¿La veis opción Para el Real Madrid? Bueno Lo he dicho O lo... Os espero Vuestros comentarios Y os espero A ver qué me decís Así que nada Lo he dicho Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por dedicarme Vuestro tiempo Y nada Suscribiros Y... Y darle a la campanita Si queréis que llegue a los vídeos ¿No? Así que nada Muchas gracias Por estar ahí Y... Gracias por apoyar mi canal Así que hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!